Kevin Wayne, representante de la iglesia bautista Montesillon en la Ciudad de México, fue captado destruyendo una escultura de la Virgen de Guadalupe mientras predicaba su palabra. El momento quedó documentado a través de un video, el cual ha despertado indignación en redes sociales. En las imágenes se aprecia a Kevin Wayne tomar un arma similar a un machete, para irse contra el símbolo del catolicismo mexicano. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo destruyó una escultura de la Santa Muerte. El controversial clip desató una ola de dudas en plataformas digitales, principalmente sobre la identidad del pastor. Pero, ¿quién es Kevin Wayne? Es un reconocido misionero, pastor y orador que imparte las misas dominicales de la mencionada iglesia. Es originario de Estados Unidos y llegó a México para predicar la palabra. De acuerdo con Fuegos de Evangelismo, organización de conferencias para pastores y oradores, Wayne y su familia arribaron a la Ciudad de México en 1984, pues habría sido enviado para convertir a más personas en su religión. La iglesia bautista Montesión tiene una asistencia promedio de más de 2.000 personas cada domingo, además de aquellas que sintonizan las transmisiones en vivo de la palabra, salmos y bautizos. Sobre su vida personal, se sabe que el doctor Kevin T. Wayne se casó con Deborah Wayne, con quien tuvo ocho hijos, James, Timothy, Joey, John, Shady, Rachel, Ruth y Becky. Se graduó en el Hiles Henderson College, donde conoció a su esposa. Tiene una licenciatura en teología pastoral y una maestría en educación. Se sabe que en la actualidad, la iglesia bautista Montesión cuenta con escuelas y colegios de formación cristiana, en los que se pueden cursar las carreras de teología pastoral, educación cristiana y especialidad de música. También cuenta con una estación de radio, Cristiana Bautista Fundamental, que transmite los mensajes del pastor Kevin T. Wayne y de otros pastores bautistas, así como música cristiana a cualquier rincón del mundo, indica en su sitio web.